Se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director Pejerrey, Antiojitos de Cray. Con Batuta y Amazoma, yo... Yo empiezo la función. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ya acabó? No, es que esto no me lo hace hasta el final. Porque es que yo un día llegué tarde cuando no lo estábamos aprendiendo. Ajá. Es que estábamos en música y solo que yo estaba en el ba... No, yo estaba en Deteri. Sí. O sea, que llegué tarde. Ay, qué necia. Y cuando llegué tarde, todos estábamos cantando esa canción y yo empecé. Muy linda. Y me tocaron de segundas para tocar la cosita.